Vamos a cocinar postre de maracuyá sobre unas galletas de vainilla. La fruta de la pasión o maracuyá como lo conocemos en la región, es un fruto tropical con unas características únicas de sabor. Tiene un balance perfecto entre acidez y dulce y lo hace perfecto para utilizarlo en salsas para carnes blancas o también en postres como el que te traigo el día de hoy. El primer paso para nuestro postre es alistar el molde en el que vamos a hacer nuestra galleta a base de vainilla. Para eso vamos a ponerle papel parafinado de la siguiente manera. Vamos a doblar el papel de acuerdo al tamaño del molde y le vamos a poner otra capa de la siguiente manera. De esta manera vamos a alistar nuestro molde. Y a continuación vamos a mezclar los ingredientes de la base que vamos a utilizar para nuestro postre de maracuyá. Aquí tenemos harina de trigo todo uso, azúcar blanco y sal. Y con la ayuda de un batidor globo vamos a mezclar todos los ingredientes. Recuerda que en la descripción de este video vas a encontrar un link a mi página web donde tienes la receta con todas las cantidades y el paso a paso. Agregamos mantequilla con la vainilla e incorporamos a la harina de trigo con azúcar y sal. Con la espátula vamos a mezclar estos ingredientes. Y ya en este punto, con la ayuda de las manos, formamos una bola con la masa. La ponemos en el molde y con las manos, con la ayuda de una cuchara, la vamos a distribuir sobre toda la superficie del molde. Ya tenemos lista nuestra base de galletas que vamos a llevar al horno durante 17 minutos. Y apenas pasen los 17 minutos, vamos a retirar del horno nuestra base de galletas. La vamos a dejar enfriar por completo a temperatura ambiente. Y mientras la base de galletas se enfría, vamos a alistar el resto de los ingredientes para nuestro postre de maracuyá. Para eso vamos a mezclar 4 huevos y 2 yemas. Y con el batidor globo nos aseguramos de mezclar muy bien estos huevos. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, me dejes todos tus comentarios y le des like a este video. Apenas los huevos estén completamente mezclados, le vamos a agregar el resto de los ingredientes. Sal, cremor tártaro, azúcar y pulpa de maracuyá. Apenas el azúcar se haya disuelto, agregamos la harina de trigo. Vamos a cocinar esta mezcla. En esta olla mediana a fuego medio vamos a poner la mezcla. Y vamos a cocinar revolviendo constantemente. Apenas la mezcla se empieza a espesar, batimos de manera vigorosa con el batidor globo y vamos a cocinar durante 9 minutos. Y en este punto le vamos a agregar 2 cucharadas de limón. Revolvemos nuevamente todos los ingredientes para integrar muy bien estos sabores. Apagamos el fuego y le vamos a incorporar mantequilla. Y con el batidor nos aseguramos de integrarla muy bien. Y ya tenemos listo el relleno de nuestro postre para ponerlo sobre la galleta. La idea de este papel que le estamos poniendo es para que cuando vayamos a desmoldar podamos hacer esto. Vamos a poner nuestra masa, nuestro relleno en el centro y con la espátula lo vamos a distribuir sobre toda la superficie. Lo cubrimos con papel aluminio y lo vamos a llevar al horno a la misma temperatura durante 10 minutos. Apenas pase el tiempo de cocción, vamos a destapar nuestro postre, bajamos la temperatura del horno a 325 y cocinamos durante 8 minutos más. Apenas hayan pasado los 8 minutos finales de cocción de nuestro postre, lo vamos a retirar del horno. Lo vamos a dejar enfriar por completo a temperatura ambiente. Una vez esté frío, debemos llevarlo a refrigeración durante mínimo 3 horas. Yo ya tengo uno listo y les voy a mostrar al final cómo lo vamos a servir. Así nos va a quedar nuestro postre. Recuerden que la base de las galletas va a permitir manipularlo muy fácilmente. Para porcionarlo, lo ponemos en la tabla y lo vamos a servir. Y para terminarlo, le vamos a poner un poco de maracuyá fresco. Y de esta manera terminamos nuestra receta del día de hoy, este postre de maracuyá hecho sobre una base de galleta de mantequilla. ¡Gracias!